Hey, gordito, vamos a hacer unas imanes del zoológico. Ya me había dicho, ¿no? Sí, pero a usted cómo se le ocurre traer un perro al zoológico. Mire yo cómo estoy de encartado, cargando lo suyo, cargando lo suyo. ¿Sabes qué? Olgui no lo puedo cuidar hoy. Pero igual. Vamos a aprovechar las vacaciones para ir al zoológico. Mire usted lo que está haciendo. Sí, negrito, pero cálmese, vea. Allí lo meto en el bolso porque aquí no se han entrado animales. Ahora no me diga que trajo comida para les dar bien a los animales de acá. Chitos. Oiga. Ah, negrito, venga ahí, vea, venga, vea. Ah, mariemos. Negro, veadito, negro, es callado, es callado, que ya llegamos. Esto es una cámara, es una cámara. Buenas, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, gracias. Permiso. Buenas tardes. Permiso, muchas gracias por acá. Gracias. Gracias, buenas tardes. Hey, gordito, hágale pues, caminé pues rápido que coronamos, coronamos. No entramos, negro, ya no entramos, vea. Vale, que coronamos, hágale pues. Señor, señor, muy amable. Mira, ¿cómo está? Bienvenidos al zoológico. Lo que pasa es que hay unos protocolos que impiden que ingresen mascotas a nuestro lugar por cuestiones de seguridad. Ah, sí, gordito, yo le he hecho. No, no, señor, no lo deje en el carro. Por el bienestar del animal yo le facilito un guacal y lo deja aquí afuera que hay donde guardarlo. Los animales es mejor que no los dejes encerrados en los carros. Mejor negrito, ¿qué? Ah, bueno, sí, guardémoslo allá. Sí, señor. ¿Nos presta algo? Sí, señor. Muchas gracias por él. Yo lo espero. Ya lo vamos a guardar. Señor, mira, entonces este es el guacal que te puede facilitar para el mejor bienestar del animal. Para que le guste y todo. Y para que no lo dejen en el carro. Y recuerden que al zoológico no se deben traer mascotas. Ah, bueno, señor. Estoy disculpa. ¿Usted lo guarde ahí un momentito? Yo se los guarde. Bueno, señor, muchas gracias. ¿Me le da cuido? Mi querido, oiga. Yo necesito hacerle una imagen a ese animal. Hágala, hágala. No, pues, para que coja la audiencia de acá. ¿Está como lejos o qué, negrito? No, no, acá estamos bien. Ah, no, venga. Sí, sí, venga. Nadie me está mirando ahí. Nadie me está mirando ahí. No, 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 gordito, gordito, ¿cómo vas a hacer eso? Mira lo que dice ahí. Por su seguridad y la de su familia, sé que se cruza las barreras que protan los diferentes hábitos. Mi familia no está. Así evitaremos posibilidades. Mi familia no está. Vamos para atrás, vamos, eh, gordito, venga, venga. Este negro no está trabajando, queriendo cogerle un sonido. No, y se bañan el blue jean, vea. Como dice Felipe, un sonido óptimo. Y usted no colabora. Gordito es Vicente de pareja, usted no. Bisonte negro. Ah, sí. No, yo no soy tan peludo. Uy, gordito, ahí sí me han salido. Pero, ¿por qué, negro? Si ellos están cerrados. No es que ellos ahí tienen unas cosas de energía y no se pueden salir. Sí, pero dale, pasito. Igual uno tiene que respetar la vitalidad. Ya, grábelo por la ventana por el miedoso. Ah, ya lo vi, hágale, pues. ¿Le pongo micrófono o no? No, pero acá no, acá, acá, pero, calma, apájale. Ah, yo no le voy a poner micrófono a eso. Voy a hacer el nombre aquí de mi novia. Como dice la canción. ¡Negro!